Nos encontramos con Fernando Jaime, director de recreación del área de la municipalidad. Bueno, Fernando, buenos días. Ya organizando, estamos día martes, pero con varias actividades previstas para el fin de semana, ¿no? En el bosque comunal y en el centro, bueno, un poco de deporte y también baile. Sí, exactamente. Vamos a tener en el bosque comunal, vamos a tener a las 14 horas, empieza Beach Volley, a cargo del profe Pablo y de todos los profes de la Subsecretaría de Deporte. Y a las 19 horas, en la explanada municipal, vamos a tener una jornada de baile, donde va a haber bailí, ritmos latinos y zumba. Todos los instructores de Zapala nos unimos para hacer una jornada recreativa y de baile, obviamente, para poder llevarle a la gente todo lo que hacemos aquí en Zapala. Bueno, ¿cómo tiene que hacer la gente? ¿Tiene que inscribirse para poder participar? ¿Es una actividad libre y gratuita, obviamente, pero podés llegar y participar? Sí, tal cual. No, 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 no. Es ir y participar. Llegar y ponerse a bailar. Llevar mucha agua, una toallita para, por los dudas, si te aspiras mucho, y participar. Lo que sí hay que inscribirse es en el Beach Volley, que se inscribe por equipos, el mismo día, ahí a las 2 de la tarde, van a estar los profes inscribiendo. Buenísimo. Bueno, en lo que es baile, ¿qué van a bailar? Porque baile podemos generalizar. Y de todo, imagínate, bueno, zumba, que tiene todo su estilo de clases lúdicas y fáciles para que las mujeres los puedan seguir y los hombres, obviamente, también, que se animan a bailar zumba, que puedan ir. También, por otro lado, baile, que es una rama que ha hecho un señor de acá, de Nauquén, que se llama, no me voy a acordar el nombre, el creador de baile, es de Nauquén Capital. Él hizo algo parecido a zumba, mucho antes que zumba apareciera en el mercado. Es algo coreografiado, ya precoreografiado. Así que, bueno, eso es baile, que lo da una profe de acá de Zapala, Natalia se llama. Y vamos a estar haciendo ritmos latinos con una compañera que se llama Julie Carrilau. Vamos a estar haciendo ritmos latinos que tiene que ver con ya otra propuesta de no algo coreografiado, ya precoreografiado, sino que nosotros armamos nuestras coreografías y las llevamos ahí para que la gente lo pueda disfrutar. Ah, buenísimo. Bueno, ¿y hay premios para los que bailen mejor, para los que aprendan más rápido la cor? Claro que sí, estuvimos hablando con los instructores, todos se han puesto las pilas y bueno, vamos a sortear meses gratis de las clases que nosotros damos. También vamos a tratar de conseguir algunos otros premios, quizás, algunas entradas al cine, algunas cositas como para que la gente no solamente vaya a disfrutar la jornada de baile, sino que también tenga sus premios. Y obviamente, en lo que es el Beach Volley, primer y segundo puesto van a tener premios. ¿Se puede saber los premios ya o todavía no? Y todavía lo del Beach Volley no sabemos, lo están definiendo en esta semana, seguramente el sábado cuando se inscriban ahí le van a contar el premio. ¿Cómo es el fin de semana allí en el bosque comunal? Porque seguramente aquellos que van a la pileta disfrutan, bueno, por ahí se prenden en esta actividad y otros que quizás estén escuchando, viendo y tienen ganas de hacerlo y obviamente van a ir. El bosque explota en lo que es el fin de semana. Sábado y domingo va muchísima gente a disfrutar de la pileta. La pileta está excelente, está muy pero muy linda, el agua está cristalina, mantienen los baños totalmente limpios, se hace la revisación médica antes de entrar a la pileta. O sea, entonces hay un clima muy pero muy lindo, la gente que va tampoco es que hace disturbios ni nada por el estilo, sino que va a disfrutar en familia. Tenemos muchísima concurrencia de familias al bosque comunal los fines de semana. Sin ir más lejos, el fin de semana pasado, viernes, no, el anterior, un viernes había muchísima gente, mala gente de la colonia, explotó de gente y bueno, ahí hicimos un video con un dron que ya pasó a manos de otro chico, que va a hacer muchas imágenes, esperemos. Así que bueno, en esa imagen aparece muchísima gente en esa pileta que explota todos los fines de semana. Bueno, entonces las cosas se van dando como estaban previstas para esta temporada 2018. Se está dando todo como teníamos pensado y nos está sorprendiendo muchísimo más, como por ejemplo la carrera que se corrió la semana pasada, el sábado pasado en el centro, organizada por la Municipalidad de Zapala, en conjunto con Sola Aero Gym, que la verdad la explotaron, Johnny, Laura y todo su equipo de trabajo. Muy buenos comentarios. Sí, son geniales, la verdad que tienen una energía única a la hora de organizar algo. Bueno, obviamente con toda la logística de la Municipalidad de Zapala, fue una jornada espectacular. Bueno, y además se está explotando el espacio este, ahí en los galpones del ferrocarril, bueno, tanto que se soñaba con eso, ¿no? Bueno, la gente está aprovechando ese lugar, está concurriendo a las actividades y esto también se está dando, la gente lo pedía. Por eso seguramente es que ahora es parte de esas actividades y lo disfruta también. Tal cual, tal cual. Viene disfrutando de todo, de cada espacio, la Casa de la Cultura con películas. Anoche, en el centro, una película independiente, de cine independiente, ahí en la Plaza de los Próceres, el ferrocarril que viene tomando formas diferentes, la FIC, lo que fue los recitales zapalinos, ahora lo de la Carrera Espartana, y que siguen y seguimos metiendo cosas a esta municipalidad y a esta localidad que está creciendo cada vez más. Bueno, se nota y la verdad que nos alegra muchísimo de que hayan tantas actividades, de que la gente esté disfrutando, de que sea parte, porque siempre decimos esto, por ahí nos quejamos, no hay nada el fin de semana y cuando hay, no asisten. Bueno, este no es el caso, este verano la gente está disfrutando. Está disfrutando muchísimo, hay jornadas que son gratis, hay jornadas que hay que pagar y la gente está asistiendo igual. Y hay otras a las que hay que animarse como la de este fin de semana. Hay que animarse con todas las ganas a bailar, a jugar al voley, a pasarla bien, así que están todos invitados. Repetime el horario. 14 horas voley en playa en lo que es el Bosque Comunal y 19 horas en la Esplanada Municipal o Plaza de los Próceres, ahí al costadito. Vamos a estar haciendo baile para toda la familia. Buenísimo. Este es este fin de semana, pero ya están pensando en las actividades que siguen. Sí, si Dios quiere, el sábado 17 tenemos pensado un duatlón y el próximo sábado, el sábado 10, tenemos pensado una recorrida con Arrobar Zapala, pero bueno, ahí estamos tratando de cerrarlo de a poquito. Buenísimo. Gracias Fer por toda la información. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.